El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo cambió todo de un plumazo. Los veredictos de los jurados en casos criminales a nivel estatal tendrán que ser unánimes y no por mayoría de votos. Las autoridades en la isla comenzaban a prepararse cuando de manera sorpresiva el Senado quiso que el nuevo dictamen fuera retroactivo. Sin vistas y sin escuchar a las víctimas, los senadores aprobaron el proyecto. Es decir, apoyaron que los casos ya resueltos con veredictos por mayoría podrán ser declarados nulos y empezar todo desde cero. Víctimas, convictos, abogados y fiscales. ¿Cómo todo esto impacta y afecta a la justicia en Puerto Rico? Esto y más en J y sus rayos X. Buenas noches, más adelante verán jueces, ex convictos, personas que opinan objetivamente de esto. La gente que defiende el proyecto. Pero antes de ir al programa en detalle esta noche, queremos recordarles que en este programa hemos demostrado un compromiso con la causa de personas que fueron juzgadas y que están cumpliendo condenas injustas. Hemos sido solidarios con esa causa. De hecho, tal fue el caso de los que ahora son los libres de Aguada, de Aguada, Puerto Rico, que ustedes vieron que nuestro primer programa, y de hecho le dedicamos cinco programas a personas inocentes, que un testigo estrella estuvo inventándose evidencia admitida por él y aún así lo declararon culpable. Le dedicamos otros programas adicionales a María Judith, quien estuvo 14 años presa. Y también, como recordarán, estuvimos detrás de ayudarla para crear conciencia de que ella era inocente. Uno de los momentos más gratos desde que hacemos este programa que yo he hecho fue llevar a María Judith a su primer deseo, que fue comer cheesecake. Esa noche, en este programa, Tatiana Ortiz y yo la llevamos a comer cheesecake y pizza en Bayamón. Lo mismo ocurrió con Edwin Díaz. Y así hemos demostrado un compromiso con la lucha de personas convictas injustamente, personas que le fabricaron casos, personas que testigos admiten que se les pagaba o se les beneficiaba gracias a que testificaban en contra de esos que estaban en cárcel. Personas que aseguraron ante nosotros. Yo viajé fuera de Puerto Rico y fui hasta un estado que no me permiten decir por un acuerdo con el testigo. Yo fui y me senté a hablar con un testigo que nos contaba cómo él, no en uno, en múltiples casos, en los años 80, básicamente le decían lo que le convenía a ciertos policías y ciertos fiscales para empujar el interés de esas personas de encarcelar a fulanos y menganos y él se lo inventaba todo con tal de que a él básicamente lo dejaran libres de las fechorías que había cometido. Me consta, me lo contó a mí, no a fulano, a mengano. Y como él otros tantos, eso ocurre y es una tragedia. Tenemos una caja de casos que estamos trabajando y que sabemos que muchos de ellos merecen un nuevo juicio. Y les voy a ser honestos. Antonino Sánchez Burgos es una persona que yo creo, nosotros, creemos que merece un nuevo juicio. Su caso fue 9 a 3. 9 culpables, 3 inocentes. Esa fue la decisión. Está cumpliendo cárcel. Nosotros creemos que merece un nuevo juicio. Por lo que hemos leído y hemos visto del caso. Y así estuvimos años trabajando con él y estuvimos buscando la forma de que ocurriera un nuevo juicio. De hecho, lo queríamos entrevistar esta noche para que él diera el otro punto de vista. Su abogado, cuyo nombre me voy a reservar, entendió que no. En efecto, no tenemos dudas de que siguen muchos en prisión que merecen un nuevo juicio. Ahora, en este programa nosotros investigamos y lo que está mal lo denunciamos. Me convenga a mí o no. Sea peligroso para mí. Perdóname, Mami, por decirlo, o no. Sea peligroso para nuestras compañeras, nuestra producción o no. Este programa se hizo para atrevernos a denunciar lo que está mal. Y lo que se hizo estuvo mal hecho. El dolor de las víctimas. Las implicaciones de esta ley. De hacer retroactivo lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que no era retroactivo. Expresamente, la opinión del juez Alito, dice que de aquí en adelante, revocando el caso de Apodaca, de Oregon, expresamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo así mismo. De aquí en adelante tienen que ser unánimes en todos los Estados Unidos. Y eso aplicaba a Puerto Rico. De aquí en adelante. No dijo de aquí para atrás. De hecho, para que ustedes, pueblo de Puerto Rico, sepan, el Tribunal Supremo es el federal, el de los Estados Unidos. El Supremo de verdad decidió adoptar o aceptar, perdón, dar el certiorari para aceptar que el próximo caso de Banoi se resuelva y lo va a discutir este verano. O sea, estamos a cuestión de días de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos diga si hay que aplicar retroactivamente o si no se debe aplicar retroactivamente el que tenga un derecho a juicio por unanimidad y no mayoría. Pronto, mucha gente, gente que ha tenido casos históricos en Puerto Rico, podrían salir libres, bajo fianza, con el problema de la falta de policías que tenemos, con el problema de oficiales de custodia que tenemos, con el problema de monitoreo de personas que saldrían libres en arresto domiciliario o las condiciones que establezca el juez, esas personas van a estar libres, bajo fianza. Y el juicio que ya ocurrió y que un jurado determinó por mayoría es como si nunca hubiera pasado. Yo quiero esta noche que ustedes vean algunos de esos casos, porque esto parecería a veces ser la pelea entre Jay y el otro analista. O es la pelea entre los abogados y los fiscales. Yo quiero que ustedes vean los casos que se reabrirían de esto ocurrir. Esos casos que ustedes están viendo en pantalla. Por ejemplo, estos casos que ustedes están viendo en pantalla, esas personas, San Ibai Figueroa, de ley de armas, masacre de pájaros de toda baja, saldría libre bajo fianza. La masacre de Guaynabo, Christopher Sánchez Asencio, ese individuo que los arrodilló, los arrodilló a toda la familia y les disparó en la nuca a todos los miembros de esa familia. Pónmelo para atrás para que la gente la recuerde. A todos los miembros de esa familia los arrodilló y los asesinó uno a uno. Y cuando se le acabaron las balas no pudo con el niño y lo tiró por el risco del puente. Ese sujeto saldría libre bajo fianza. Ah, es porque unos casos fueron unánimes y los otros no. Sí, chévere, pero es el ejemplo perfecto para que entendamos lo que esto conlleva. Vamos a la próxima. Este caso, casos que regresarían a tribunales para juicio. El asesinato de Nicol Muñiz. ¿Recuerdan Nicol Muñiz? Hay una gente muy joven que nos está viendo. Yo estaba en la universidad cuando eso. Empezando bachillerato en Mayagüez. Asesinato del voleibolista Jesús Hernández Otero. Habría que hacer un nuevo juicio. Vamos al próximo. El caso que regresaría a tribunal también. El asesinato de la mamá de Alba Reyes. Mujer que estaba en su casa. Tranquila. Viendo televisión con su hija. Una noche como esta que usted, como usted que nos está viendo ahora. Y de repente llegaron unos sicarios y empezaron a disparar. Y ustedes saben lo que pasó. Ese caso tendría derecho a nuevo juicio. De hecho, ya este caso lo tiene. Además, asesinato del policía Antonio de los Santos Barbosa, igualmente. Próximo. Estos casos. El asesinato de la fiscal Francelis Ortiz Pagán, igualmente. Porque un jurado haya dicho, estos tipos son tan peligrosos, déjame resolver este caso 11 a 1. Tienen derecho a un nuevo juicio. ¿Con qué evidencia ahora? ¿Con qué testigo? ¿Con las personas que se mudaron? ¿Con las dificultades que eso tiene? ¿Con la evidencia que se decomisa? Ah, no, que eso quede en el papel, eso quede en el escrito. Sí, chévere, ¿verdad? Que quede en el escrito. Porque es igualito cuando tú le dices a un jurado, una persona viva sufriendo y llorando, diciéndole al jurado, esto fue lo que yo vi. Es lo mismito que leérselo en un texto, ¿verdad? Frío. Sí, es igualito, igualito. Vamos a la próxima. Asesinato del procurador de menores Antonio Barceló. Y sus dos hijas. Individuos que estaban por ahí disparando el garete. Y cogieron a este hombre, ya ustedes recordarán. Y así por el estilo tenemos más casos. Yo tengo una lista de casi 50 casos. De los más sonados en Puerto Rico y peligrosos. Próxima. En fin. El asesinato, por ejemplo, y agresión sexual. El caso de Rafael Doitea Ocruz. El de David Baez Cruz. El asesinato estatutario de Héctor Papo Ramos. El asesinato y ley de armas. Acusado, Edwin Cedeño Ortiz, que asesinó un médico por ley de armas también. El asesinato del militar y guardia nacional. Que fue preso Héctor Fernández Meléndez del 2011. Caso de agresión sexual contra su hijastra. 2016 y 2018. Libre también bajo fianza. Y así por el estilo tengo tantos casos. Que francamente yo creo que Puerto Rico entendió el punto. Por esto es que no se puede pasar a toda prisa. Esto es la Cámara de Representantes. Ni puede hacerse a toda prisa en el Senado. Por eso es que había que darle espacio a las víctimas del crimen. Y creo que hay que darle un más espacio de análisis y reflexión a esto. Y esta noche está con nosotros la Secretaria de Justicia. Pero antes de eso, Chaina Cabán Cortés, nuestra investigadora. Estuviste hoy en la vista. Me gustaría que nos dijeras qué pasó hoy. En el proceso donde se suponía que escucharan a las víctimas. Pero también trajeron a todos los profesores y abogados de derechos, de defensa. Que plantearon por mucho tiempo también el punto de vista de ellos nuevamente. Que ya se había planteado en la vista del Senado. Correcto, Jay. Yo quiero enfatizar que el espacio que le proveyeron a las víctimas y a los familiares, dada la situación del distanciamiento social, fue alejado de donde estaba ocurriendo a la vista cameral. Yo entré a esa sala y yo sentí tanta frustración. Yo miré tanta tristeza en los rostros de estos familiares, en los rostros de las víctimas. Con tan solo pensar que tenían que sentarse frente a los representantes y explicarles por qué no deberían aprobar este proyecto. Una de las cosas que me mencionó uno de los familiares, y vamos a escuchar parte de lo que él me dijo, fue que no lo atendieron. Él estuvo allí desde las 9 de la mañana, eran las 4 de la tarde, y no le permitieron entrar donde estaba ocurriendo la vista. Vamos a oírlo. Bueno, ¿cómo sentirse con las manos atadas? En el caso que tuvo que ver con el asesinato de mi padre, habían 4 personas involucradas. 3 de ellos fueron, los 4 se fueron por jurado, pero uno fue unánime y 3 fueron en decisión dividida. Estas 3 personas estarían ahora, le estarían dando la llave para poder tener un nuevo juicio. Cosa que nos sentimos con las manos atadas. Yo confío en los fiscales del Departamento de Justicia, pero me preocupa mucho el proceso nuevamente. Primero porque vivirlo, revivirlo, mi familia, tener que afrontar esto. Ya cuando las cosas, las huellas como que estaban llegando a su nivel, ya había un poco de tranquilidad. Esto es como volvernos a matar, volvernos a dar otro golpe tan fuerte. La verdad es que nos sentimos con las manos atadas porque no vemos viabilidad ahora mismo. Y si no aparece el testigo del caso, ¿qué va a pasar? El riesgo de nosotros, estamos bregando con unos delincuentes. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde está la protección que nosotros sentíamos que teníamos? Chaina, los datos importantes de esto. Mira, aquí yo tengo la ponencia del Centro de Salud y Justicia para Puerto Rico y ellos indican que los estadísticos de la rama judicial desde el 2013 al 2017, ellos tienen 64.208 casos con resultados de condena. Lo que todos mencionaban era que no habían estadísticas suficientes para poder demostrar datos sobre cuántos casos eran con unanimidad. Y otra cosa que mencionaban también es que no tenían un análisis de cuál iba a ser el efecto social, económico y si Puerto Rico contaba con una política de seguridad para proteger a las víctimas. Hay un planteamiento importante. Entonces, estamos hablando de que esto se aprobó sin siquiera saber cuántos casos son, cuántas personas convictas pudieran terminar libres. No sabemos esos datos. Esos datos no existen. No existen. O sea que pudiéramos estar hablando de que cientos de personas pudieran estar reclamando mañana su libertad. By the way, la fiscal Janet Parra dijo que no solo se debe ver el argumento de que personas por jurado, también las personas que se fueron por tribunal, en nuestros honorarios tribunales, ocurre también que podrían plantear entonces, bueno, pues si yo hubiera sabido que el juicio era por jurado, hubiera planteado eso y voy a querer un nuevo juicio por jurado. Y habrá que ver qué resuelve nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Chayna Cabán Cortés. Gracias. Desde que se aprobó este proyecto en Cámara y Senado, ha sido a reducir una palabra que se ha repetido en muchas ocasiones. Esa palabra es revictimización. Investigamos qué impacto tiene sobre las vidas de las personas que precisamente pasan por la experiencia de ser víctima del crimen. Para revivir nuevamente el caso es muy doloroso para la familia, como padres, abuelos, las hermanas, todos estamos tristes. Es cruel, porque la palabra es cruel. Y nadie, 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 nadie se ha puesto en estos zapatos. Así reaccionaron las víctimas del crimen a la sorpresiva movida de la legislatura que, según ellas, las deja desamparadas ante la justicia. En el Senado, su presidente lo anunció junto a un grupo de abogados de defensa. En la Cámara lo hizo María Milagros Charbonnier, pero sin conferencia de prensa. Ambos buscan lo mismo, darle retroactividad a la decisión del Tribunal Supremo Federal que ordena que de ahora en adelante todos los veredictos de los jurados sean unánimes para lograr la convicción de un acusado. Sin embargo, el Supremo Federal no obligó a la retroactividad. Es decir, no ordenó que, en los casos ya finales y firmes, se celebren nuevos juicios en aquellos en los que los acusados fueron encontrados culpables por mayoría del jurado y no unánimemente. Ambas cámaras legislativas aprobaron los proyectos con votos de todos los partidos sin hacer vistas públicas y sin escuchar a una parte fundamental en todo juicio, las víctimas. Ana Valeria, un juicio es un proceso sumamente traumático para las víctimas y sobrevivientes del crimen. Debemos empezar por ahí, por mencionar que esto es un proceso que no es un proceso fácil, que en muchas ocasiones estas personas pasan este proceso solas y solos porque es un proceso sumamente extenso, que son procesos que yo tengo que ver a ese acusado, a esa acusada, que yo tengo que ver desfilar pruebas, que en muchas ocasiones son fotos, son videos del crimen, de esos familiares que han sido violentados, que han sido agredidos. La realidad es que el proyecto del Cerrado y de la Cámara lo que quiere es entonces incluir que incluso para esos otros casos donde ya son finales y firmes puedan tener derecho a pedir un nuevo juicio y ciertamente eso tiene un efecto para las víctimas y para los testigos y para lo que consideramos que es la administración de la justicia. En los casos que tenemos ante la consideración del proyecto del Senado y de la Cámara, se le va a dar aplicación a todos y cada uno de los casos que sean finales y firmes. Y es que expertos afirman que el proceso de un nuevo juicio no hará otra cosa que revictimizar a aquellos que fueron víctimas del crimen y reabrir las heridas y traumas que ocasionaron tanto el hecho delictivo como el proceso judicial. La realidad es que en el proceso de sanación de una persona que es víctima del crimen hay varias etapas, ¿verdad? Y una de ellas es el sentir que se ha alcanzado obtener justicia en su caso. Cuando ya tú has cerrado esta parte y de repente existe la posibilidad, nada más con el hecho de que exista la posibilidad de que se reabra tu caso cuando ya era final y firme la sentencia, ¿verdad? Emocionalmente eso tiene unas implicaciones serias en cuanto a su bienestar psicológico. Miedo es un síntoma muy común de las víctimas y sobrevivientes. Imagínense pensar que estos agresores, estos acusados, dos cosas pueden estar en la libre comunidad y pueden estar cerca de mí nuevamente. Más allá de los traumas de la víctima, es también el asunto de si la prueba y testigos de los casos que se verían nuevamente estarían disponibles otra vez si se celebraran nuevos juicios. Y si no estuviese disponible, ¿qué va a pasar entonces con el caso? Se va a entender entonces que el Estado no la pudo producir, por lo tanto debe beneficiar la posición del peticionario de este nuevo juicio. Y también, si el testigo se niega a declarar en este nuevo juicio y la víctima se niega a declarar en este nuevo juicio, por las razones que sea, hay una regla de evidencia que se cita en el proyecto del Senado, que es la 806, que permite testigos no disponibles. Y entre las razones que se dan para que la regla aplique está el que un testigo insiste en no testificar en relación con el asunto un objeto de la declaración a pesar de una orden del tribunal para que lo haga. Se va a empezar a dar órdenes a los testigos y a las víctimas para que declaren. Se va a comenzar todo un proceso de hostigamiento y de persecución para que esos testigos se vean en la obligación de declarar nuevamente. El hecho de que si son casos que llevan muchísimos años ya cerrados, el traerlos nuevamente implica que habría que buscar los testigos, que habría que montar el caso de nuevo, y entonces esos testigos fallecieron o ya no están, o no quieren, ¿verdad?, no quieren participar. Eso tiene otras implicaciones mayores y estas personas pudieran quedar en libertad. Todas las personas consultadas coinciden en que el Estado les ha dado la espalda a las víctimas al aprobar un proyecto sin consultarlas y sin tomarlas en cuenta. Hay que darles y brindarles la oportunidad y los espacios para que ellos expresen cuáles han sido sus vivencias, cuáles han sido sus traumas, cómo han podido superar los daños ocasionados por ese evento de violencia sufrido. Hay que escuchar cómo ha sido su proceso de recuperación, su proceso de sanación, para luego, entonces, ¿verdad?, tomar decisiones así. Las víctimas del crimen no tienen un derecho constitucional de la misma manera que lo tienen las personas que cometen los delitos. Así que yo creo que es un buen momento para iniciar esta conversación, visibilizar esto, ¿verdad?, porque sí tenemos la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos del Crimen, que es la Ley 22, el 28 de abril de 1988. Y eso, ¿verdad?, tiene un amparo para las víctimas del crimen. Conmigo esta noche la Secretaria de Justicia, con quien estaremos dialogando luego de la pausa sobre la revictimización y el proyecto para anular juicios donde el jurado no decide de forma unánime. O sea, debe aplicar la retroactividad. La Secretaria de Justicia tiene unos puntos que creo que debe escucharse. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si favoreces que se declaren nulos estos juicios. ¿Qué tú crees? Queremos saber tu opinión. ¿Sí o no? Vete a telemundopr.com. Queremos saber qué tú crees. ¿Debe aplicarse en Puerto Rico que los juicios sean retroactivamente por unanimidad? ¿Sí o no? Dime tu opinión. Ve allí y dice, ¿favorece que se declaren nulos estos juicios? Queremos saber tu opinión. Beneficiario de Medicare. Bueno, con nosotros la Secretaria de Justicia, licenciada Denise Longo Quiñones, exfiscal federal. Saludos. Buenas noches, secretaria. Ok, nosotros tenemos una preocupación. Yo creo que usted también la tiene. A mí me parece importante dar este otro ángulo, porque cuando se hizo la presentación en el Senado, se va a entender que aquí todos estamos de acuerdo. La Secretaria de Justicia parecía que estaba de acuerdo. Eso fue lo que básicamente se hizo la presentación allí. Abogados de defensa, prominentes analistas políticos, profesores, personas que, ¿verdad?, que uno dice, bueno, pues estas personas son personas que saben mucho de derechos, están diciendo que esto es lo mejor, y parecería honestamente que todos estamos todos de acuerdo. honestamente a mí me alarmó el proyecto por lo que implicaba la retroactividad, o sea, el concepto de que ahora toda esta gente, estamos hablando de retroactividad de 40 años, 30 años, 20 años, todos los años que sean por ahí para atrás. En el Departamento de Justicia, ¿hay la evidencia para sostener casos de personas que llevan 30 años, 20 años, para poder procesarlos nuevamente en un nuevo juicio? Jay, nosotros tenemos una preocupación genuina con esa propuesta de que haya una retroactividad que se puede llegar hasta 1948, que fue cuando se hizo el cambio para permitir la convicción por mayoría. Como saben, en Puerto Rico, mantener documentos, el requisito legal para mantener documentos es de 10 años. Realmente tenemos el impacto también de María en la cantidad de los récords que había disponibles. Los casos que se vayan a llevar de nuevo, de personas que salgan porque su veredicto no sea unánime, ¿hay la capacidad en el Departamento de Justicia para poder volverlos a llevar? ¿Se puede conseguir las víctimas? ¿Se puede conseguir a los testigos? ¿Se puede conseguir los policías? ¿Se puede conseguir los peritos forenses? ¿Esa gente existe o realmente no hay la posibilidad? Nosotros reconocemos que eso verdaderamente es un reto que realmente puede ser casi ridículo. ¿Por qué? Porque realmente si estamos hablando de procesar un caso de hace 10 años en Puerto Rico, el número de policías ha bajado en algún momento de 20.000 operativos, ahora mismo hay solamente 9.000. Eso significa que casi 11.000 operativos de la policía han dejado de estar en la fuerza, muchos de ellos yéndose al exterior. O sea, que esas personas que hicieron esas investigaciones, que fueron las personas que procesaron esos casos, no están disponibles. Muchos testigos también, como sabes, en Puerto Rico tenemos muchas personas que se han ido al exterior. O sea, eso implicaría tener que ir a buscar esos testigos fuera de Puerto Rico, lo que requiere mucho dinero porque esos testigos para traerlos... ¿Y que están disponibles a venir? Ellos tienen que estar disponibles, dispuestos, y habría que pagarles el viaje y la estadía para hacer ese proceso. O sea, que realmente es una propuesta completamente onerosa. Y quizá lo más terrible de la propuesta es que es una propuesta de imponer este requisito, a pesar de que no hay ninguna evidencia ni ninguna alegación de que el proceso fue un proceso fallido. Tú estabas reseñando un poco más temprano en el programa el concepto de la solicitud de nuevo juicio, cuando hay evidencia de que hubo algo impropio, de que hubo un testimonio incorrecto, cuando hay nueva evidencia esculpatoria, ya nuestras reglas de procedimiento criminal permiten esa revisión. Pero hemos visto como personas como el caso de Aguada, que los han solicitado y no se la ha dado, y después resulta ser que, ups, mira, sí, finalmente cuando ocurrió, vemos que gente sí ha salido. Y eso es otro tema, y me encantaría tener la entrevista sobre las nuevas reglas de procedimiento criminal, que me preocupa mucho lo que se ha permitido ahora de estas negociaciones para conseguir testigos, que puedan ser, ¿verdad?, darle cero de penas. Pero eso es otro tema para otro día. A mí sí me preocupa que en este caso se le haga ver al país por personas nuevamente prominentes, como que esto es algo positivo para el sistema y demás. Primero, la interpretación suya, secretaria, es que esto aplica de aquí para el futuro. No hay obligación para retroactividad. O sea que es una decisión voluntaria de la Cámara y Senado si aprueba que esto sea retroactivo. Con respecto al derecho como lo tenemos hoy en día, tu interpretación es correcta. El derecho a nivel constitucional y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido que en casos donde tú cambias una norma procesal penal, no hay un requisito de irte retroactivamente en casos que ya sean finales y firmes. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo en esos casos, TIC en particular es uno de los casos, explica que hay un valor social en la finalidad de las sentencias. Y esas sentencias que se han llevado y que se han cumplido en estricto cumplimiento con el derecho aplicable al momento de la sentencia, no ameritan ser revisadas ni reabiertas. Que es lo que esto propone, sin razón para hacerlo, porque no es una regla que está remediando un problema identificado. Porque el Ministerio Público no actuó de mala fe en ese procesamiento, que es válido. Hay personas que, como verá el licenciado Andreu Fuentes, que es un abogado proveniente de Puerto Rico, planteaba por ejemplo él que realmente sí, pero ese caso no es de un derecho fundamental. Es un caso de un proceso, no es lo mismo un asunto procesal de un derecho fundamental. Ahora, eso es una discusión de abogados y yo creo que él lo plantea muy inteligentemente. Por otro lado, mi planteamiento es, estamos hablando entonces de que muy probablemente estos acusados convictos que llevan 10, 15, 20 años en cárcel probablemente saldrían libres, no solo bajo fianza, sino que no habría posibilidad de hacer un nuevo juicio porque no tendrían el quantum de prueba más allá de todo es razonable y unanimidad porque ahora tendría que ser unánime el juicio. Eso es correcto, o sea, realmente hay un riesgo muy alto de eso, de que se, y es verdad uno de los planteamientos que presentamos a la legislatura hoy, que ese es el problema, de que estamos hablando de un problema de impunidad, de que estas víctimas van a ver sus casos destruidos sin la capacidad de su reconstrucción efectiva. O sea, que no hay forma de volver a llevar gran parte de estos casos. Así que esas personas que saldrían bajo fianza para un nuevo juicio realmente saldrían libres porque no había forma de hacerle un nuevo juicio. Por eso, bueno, vamos a tener que enfrentar el reto de tratar de reconstruir casos donde no existe la evidencia. Por ejemplo, también se da en los casos, por ejemplo, de droga. Una vez tú terminas el caso y adviene final y firme, ese contrabando que es droga, eso se manda a destruir porque eso no se guarda porque es impropio. Los abogados de defensa dicen que se llevan los papeles y con los papeles pues se logra probar eso y ya. Realmente la calidad de la evidencia de un papel, como tú indicaste, es contra la calidad de la evidencia física que se puede demostrar, ¿verdad?, cuando se procesa inicialmente el caso o de un testigo que vio el evento y que le puede dar al jurado la capacidad de hacer esa apreciación de credibilidad, porque no es lo mismo hacer una apreciación de credibilidad de un documento que se lee en sala, que cuando hay una persona que está haciendo ese testimonio. Hay un argumento que yo creo que han hecho muchos los abogados de defensa, de nuevo, personas que yo respeto, francamente, y no solo yo, pero que Puerto Rico también. Han planteado, por ejemplo, el que, mira, en el sistema federal es unánime. Y en Puerto Rico, eso de que los jurados, por ejemplo, tienen miedo y dicen, diache, ese es un matón, ese es un asesino, mejor decido 11 a 1 o 10 a 2 para tener lo que en inglés llaman plausible deniability, ¿no?, la posibilidad de yo decir, uy, yo fui el que, si me vienes a matar, yo fui el que te defendí, yo, que eso, realmente no hay evidencia de eso. Hay evidencia o no hay evidencia de que los jurados, ante el temor de que vayan a ser atacados por los acólitos del asesino, que acaban de juzgar para siempre, deciden el caso 11 a 1 o 10 a 2 para protegerse. ¿Tenemos prueba de eso o sabemos si eso realmente ocurre? Realmente, recuerda que no existe de verdad bajo el derecho la capacidad de preguntarle al jurado con respecto a las deliberaciones, porque las deliberaciones son secretas, o sea, que no hay una capacidad de que haya un proceso que certifique eso, la determinación de cómo el jurado llega a esa deliberación. Si es correcto que, ¿verdad?, eso es lo que se habla en los pasillos de los tribunales y que aún el Tribunal Supremo en casos ha reconocido que esa pueda ser la norma y que esa pueda ser la costumbre. O sea, que nuestro propio Tribunal Supremo ha resuelto, nuestro Supremo de Puerto Rico ha resuelto que hay jurados que pueden resolver el caso. Uy, estamos todos de acuerdo, pero mejor vamos a decir que uno de nosotros no, para que no sepan quién fue y no nos vengan después a vengarse contra nosotros. Por eso, y por lo menos porque se ha reconocido eso como la norma cultural aplicable. Realmente te tengo que decir que es una norma que va al contra del derecho, porque acuérdate que la persona que viene jurado juramenta tomar una decisión fiel de acuerdo a la aplicación de la ley y el derecho. Sí, pero entre ese que yo tenga miedo de que me maten después, pues más vale el que... Total, va a precio igual. Así que 11 a 1, 10 a 2. Correcto. Pero una de las cosas importantes en esas discusiones del Supremo y una de las cosas que tenemos que entender es que no hay una alegación de que esa determinación fue una determinación que impactará negativamente la credibilidad de la evidencia presentada. O sea, que no invalida ese veredicto. Se entiende que era un veredicto válido y fiel a la evidencia. Nosotros llevamos los casos que hemos mostrado aquí. Algunos fueron llevados por la ahora gobernadora, que fue secretaria de Justicia, que fue procuradora de las mujeres. ¿Usted cree que la gobernadora va a vetar el proyecto? ¿Usted ha hablado con ella para que vete un proyecto si este proyecto llegara? Porque de nuevo, esto se aprobó y yo creo que lo más cuestionable de todo lo que le hemos dicho, en mi opinión, es que esto se bajó en descarga el lunes en el Senado. Se apruebe el mismo lunes sin haberlo llevado a vistas públicas, sin discusión alguna. Se aprobó el lunes de inmediato en el Senado y la Cámara lo aprueba de inmediato en menos de 24 horas. De inmediato. ¿Por qué la prisa y sin discutir estos ángulos de que el Departamento de Justicia acaba de decirnos, pueblo de Puerto Rico, que no puede volver a llevar esos casos? Que estos son personas que muy probablemente salgan libres y punto, después de X años en cárcel. ¿Usted cree que la gobernadora lo va a vetar? ¿Usted ha hablado con la gobernadora para que lo vete? Nosotros hemos hablado con ella personalmente y expresándole nuestras preocupaciones con respecto a este proyecto y que nosotros entendíamos que el proyecto realmente era un balance injusto contra las víctimas y del impacto del proyecto. Y pues ella coincide con nosotros que esto tiene un impacto pernicioso. Pero aparenta es que tienen los votos en el Senado y Cámara para ir por encima del veto de la gobernadora. O sea, la gobernadora políticamente sale bien porque yo lo veté, estuve con las víctimas, el Senado y la Cámara fueron por encima del veto. Bueno, realmente esas son apreciaciones políticas que van más allá de la apreciación del Departamento de Justicia. Nosotros sí le expresamos categóricamente a la gobernadora y ella acogió muchos de nuestros planteamientos de que esto tendría un impacto de verdad nefasto en nuestro sistema de justicia. La gobernadora fue fiscal por treinta años. Estoy seguro que ella sabe cómo funciona el Departamento de Justicia y la fiscalía en Bayamón, que fue donde ella fue fiscal por treinta años. Entendía nuestros planteamientos sin problema. Yo antes de irme, quiero hacerle una pregunta. Y secretaria, tengo que hacerle esta pregunta obligatoriamente. A mí me preocupa mucho la otra legislación. Esta legislación sí la gobernadora la afirmó, que es una legislación que le permitan bonificaciones a personas que choteen, que tiren al medio a otro. Y hemos visto que eso se ha mal utilizado en el pasado y personas terminan presas en la cárcel hoy, gente presa en la cárcel porque a alguien le convenía, voy a tirar al medio a este porque si tiro al medio a este yo salgo libre. Y eso se aprobó ahora una nueva legislación que básicamente permite una enmienda a las reglas donde el jurado, el juez, perdón, puede dejar libre básicamente a esta persona a discreción del juez. Por tu cooperación puede irte libre. Antes tenía que, si iba a cumplir diez años, puedo darte una bonificación de cinco, pero cumple cinco años. Ahora puede dejarlo libre para la casa. ¿No cree usted que eso puede terminar siendo una herramienta demasiado tentadora para fabricar casos de nuevo y que terminemos viviendo otros casos con los casos que hemos visto anteriormente? Nosotros, eso fue un proyecto de administración y nosotros sí avalamos la necesidad de ese proyecto. Una de las cosas importantes en nuestro proceso de justicia es conseguir información y evidencia. La cooperación por parte de personas que han participado en el delito muchas veces contribuye al esclarecimiento de los casos. Te tengo que decir que exactamente... Casi todos los casos son por cooperadores, pero el problema es que a qué nivel voy a considerar un cooperador que puede irse libre. O sea, de verdad, de verdad, no me parece que terminaremos gente dispuesta a decir, sí, yo voy a tirar medio a fulano, aunque se lo esté inventando porque realmente es que es demasiado conveniente que puedo irme libre para mi casa. Realmente, acuérdate que esto es un proceso deliberativo donde no participan muchas partes y yo creo que eso es lo que valida el proceso. La persona tiene que cooperar. Una vez haya cooperado, entonces el Ministerio Público tiene que hacer una moción en la cual, verdad, los procesos usualmente lo que requieren es que hay que explicar específicamente cómo esta persona prestó ayuda que fue verdaderamente efectiva. Y entonces tienes que convencer a un tribunal y entonces el tribunal tiene que ejercer esa discreción. Tenemos que partir de la premisa de que todos estos son niveles de análisis que permiten que sea hábil. Te tengo que decir que realmente fue una propuesta para darle más herramientas al fiscal para llegar a esclarecimiento de los casos. Todos los estaban pidiendo. Muchas gracias. Un placer. Secretaria de Justicia. Quiero discutir esos otros temas, pero gente, por si acaso, lo más importante para mí es todo esto. A toda prisa aprobaron esto de lunes a martes, a toda prisa. Nosotros el martes pasado le hicimos un llamado a Tata Charbonier aquí, cuando estábamos hablando del Código Civil y ya se comprometió con nosotros a hacer vistas públicas y hoy la hizo. Yo quiero darle reconocimiento a Tata Charbonier. A María Viral Charbonier, con quien difiero en esta, pero cumplió con su palabra e hizo la vista pública. Que cuando poco deberíamos hacer unas cuantas más por las implicaciones que ustedes acaban de escuchar. Tres proyectos de ley gente aprobados a toda prisa que sacan presos de cárcel. ¿Por qué a toda prisa? ¿Por qué no esperamos a que el Tribunal Supremo resuelva el caso que está a punto de resolverse sobre esto mismo de si aplica retroactivamente o no el derecho? ¿Por qué no esperar? Son unos cuantos meses. El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene ese caso pendiente. Quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si favorece que se declaren nulos los juicios en los que no hubo un veredicto unánime. ¿Qué tú crees? Vete y vota. Queremos saber tu opinión en telemundopr.com. Sí o no. Los resultados se los daremos a nuestros legisladores y también a la fortaleza. Por cierto, luego de la pausa, dos ex-confinados nos dicen si respaldan o no este proyecto. Así que tenemos la opinión de ex-convictos y también tenemos la opinión de ex-jueces que van a hablar con nosotros esta noche. Bueno, en todo relacionado al proyecto que declaran nulos los juicios, los veredictos de jurado, nosotros queríamos tener otro ángulo. Personas que estuvieron tras las rejas, que vivieron la experiencia de estar al otro lado. Esto fue lo que nos dijo. Nos dijeron dos ex-convictos a quienes en este programa precisamente ayudamos a que pudieran ellos demostrar que eran inocentes. Un veredicto por jurado de 9 a 3 llevó a José Caro y a otros dos coacusados a prisión. Fue un jurado que estuvo secuestrado casi dos meses, un jurado que estuvo ahí bajo presión durante una época navideña, alejado de su familia. Y tomaron esa decisión, diría yo que supe de erróneo. Durante 22 años estuvo tras las rejas siendo inocente. Es uno de los llamados tres inocentes de Aguada. En el 2016, el trío fue liberado. Luego, que un juez dejara sin efecto el veredicto de culpabilidad y les concediera un nuevo juicio. Muchas veces, como pasó en el caso de nosotros, hay personas que son investigadores y fiscales que no son muy honestos, que digamos, son personas corruptas, quizás buscando posiciones, quizás buscando mejores sueldos, quizás buscando mucho mejoría dentro del sistema de su trabajo a su confidencia. Es precisamente por todos aquellos presos inocentes que se encuentran en las cárceles del país que José apoya las medidas presentadas en la Cámara y el Senado para que todo veredicto de culpabilidad de un jurado tenga que ser alcanzado de manera unánime y que esto sea retroactivo. Yo creo en la inocencia de esos muchachos, que es el caso de la masacre de Rubillo Alto, el caso de Maimí. Yo diría que no es tanto para ser un jurado en un juicio así tan importante como serán a veces en las cortes. José asegura que durante todos esos años en prisión fueron más los casos que conoció de veredictos de culpabilidad no unánimes que los unánimes. Caro propone que se legisle para que se establezca una serie de parámetros a la hora de evaluar los casos que cualifiquen. Además del trío de Aguada, nuestro equipo de trabajo también investigó y expuso el caso de tres hermanos convictos por un doble asesinato ocurrido en una gallera de Naguabo en el año 1999. De los tres hermanos, dos lograron la libertad luego que se probara que fueron convictos injustamente. María Judith Díaz Castro y su hermano Edwin luchan ahora por la liberación de su otro hermano David, quien permanece en prisión por otro caso de asesinato. En el caso de tu hermano David, este otro caso, ¿fue por unanimidad? No, el caso se vio por derecho, pero por la misma testigo que mintió en el primer caso. O sea, el primer caso se fue por, nos fuimos por jurados. En el caso de la idea de más, salimos inocentes y en el caso de asesinato, salimos culpables. Su experiencia en prisión y la situación de su hermano llevó a María Judith a respaldar el proyecto para anular los juicios que fueron decididos por jurados no unánimes. Yo estoy 100% de acuerdo. Para que una persona tenga un juicio imparcial, tiene que tener un juicio justo, con derecho de igualdad para todos. Como hemos venido denunciando, desde que nuestro programa saliera al aire hace cinco años, los casos del trío de Aguada y de los hermanos Díaz Castro no son aislados. Según el proyecto Inocencia, existen en las cárceles del país entre 300 y 600 convictos por crímenes que no cometieron. También dos ex jueces analizan los alcances jurídicos de anular juicios criminales y hacerlos de nuevo, hacer esto retroactivo, los jueces, los que presiden el juicio. Hablamos con ellos cuando regresemos. Los presidentes del juicio, el jurado es el que decide la culpabilidad o no, pero el derecho y los procesos y qué evidencia se acepta y qué evidencia no llega al jurado. Es el juez. Por eso que es tan importante el rol del juez. Tenemos a la licenciada Ana Valeria Disturbe, quien estuvo trabajando esta historia para hablar con estos jueces. ¿Qué ellos dijeron? Correcto, Jay. Hablamos con dos jueces. Uno de ellos es el quien fuera juez del tribunal de Aguadilla, Reinaldo Franquicarlo. Él fue el juez que atendió el caso de los tres inocentes de Aguada, como popularmente se le conoce. Y el juez del tribunal apelativo, Iram Sánchez, hay que mencionar que sus posiciones ambas son totalmente contraria. Uno a favor, el juez Franquicarlo, y el juez Iram Sánchez a favor, en contra, debo decir. Tienen unos puntos muy válidos. El juez que es detractor, sus planteamientos son los que hemos discutido durante el día de hoy. Prácticamente la falta de evidencia que va a haber cuando estos casos resurjan, la revictimización. La posición del profesor Chiesa de la Universidad de Puerto Rico, que es la biblia del derecho penal, procesa especialmente en Puerto Rico. Chiesa dice, ¿cuál es la prisa? Si esto lo va a resolver el Tribunal Supremo en un par de meses. O sea, el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a resolver esto. Esa es la posición del profesor Chiesa. Eso lo menciona el juez Iram Sánchez. Él comenta que esta controversia ya va a ser atendida en Edwards vs. Banoi, que ahorita lo comentaste. Esto ya se está viendo ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, así que no hay razón para atenderlo así a la prisa. A la carrera no hay razón. Vamos a escuchar lo que nos dijeron ambos jueces. No creo que exista ninguna dificultad en concederle un nuevo juicio a esas personas, porque naturalmente hay que tratarlos. Esos son derechos fundamentales y hay que darle la igualdad a todos los ciudadanos. Es que hay que ir al récord para uno verificar en el expediente cuál fue la votación del jurado. Esa es una estadística bien difícil. Nadie, yo entiendo que en estos momentos, muy pocas personas la tienen. El verdadero problema realmente es que yo creo que es un error de la Asamblea Legislativa salir corriendo así sin conmissón, a hacer retroactiva una decisión como la del caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, sin que tengamos el beneficio todavía de cuál va a ser la norma constitucional del Supremo de Estados Unidos a los casos que ya se vieron y que ya están cumpliendo sentencias, que es lo que realmente preocupa. El pueblo de Puerto Rico, en el 1952, en el ejercicio de su soberanía delegada, decidió que nuestros juicios podían ser de 9 a 3. Un veredicto 9 a 3 o 11 a 1, 10 a 2, no es inherentemente injusto, como se ha querido hacer ver. Es un veredicto que no requiere unanimidad porque los puertorriqueños lo decidimos hacer así en 1952. O sea, es importante que se entienda que nuestra Constitución establece que pueden resolverse así y que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que nuestra Constitución, la de Oregon y la de Luisiana, de aquí en adelante tienen que ser una misma, revocando a Bodaca del 72-73. Eso fue lo que resolvió de aquí en adelante. No dice que de aquí para atrás, hasta 1948, todos los que estén presos hay que hacerle un nuevo juicio. Y es importantísimo que se entienda eso. Algo importante también, licenciada, que el juez Frankie Carlos le mencionó a usted, que era que los poblados sí se protegen. El juez Iram Sánchez. El juez Iram Sánchez sí fue muy franco y nos comentó que en efecto sí sucede que estos cuentos llegan a su oficina por los alguaciles, que ellos sí se protegen y por eso no siempre se atreven a hacer que los veredictos sean unánimes porque son narcotraficantes, son personas con unos perfiles muy peligrosos e intentan protegerse. Además dice que sí hay una situación que a veces los jueces relacionan al acusado o acusada con personas que ellos tienen algún tipo de afecto. Dicen, ay, se parece a mi hijo, se parece a mi nieto. Entonces, pues, crean esta, les da esta pena que no les permite brindar un veredicto como se supone. ¿Qué es lo que ellos dicen? Es culpable, pero bendito. No, aquí, te entiendo. Gente, por si acaso, importante, el profesor Ernesto Chiesa, lo repito, lo que dice es, ¿cuál es la prisa? Y yo creo que honestamente eso es lo más preocupante de todo. Esto lo aprobaron el lunes a toda prisa y el martes, literalmente, gente, lo aprobaron en menú de 24 horas en la Cámara, sin vista pública, sin proceso. Y finalmente, la semana pasada, cuando discutíamos el Código Civil aquí, que estaba tratando de charponir aquí, María Milagro Charponir, le preguntamos a ella, representante, usted va a hacer vistas públicas sobre este proyecto y no va a escuchar a las víctimas, y ella se comprometió con nosotros, y hoy se hizo la primera vista pública. Pero con todas las implicaciones, usted acaba de escuchar a la Secretaría de Justicia de Puerto Rico decir que la inmensidad de esos casos, no va a haber forma de llevarles casos para atrás, que van a salir libres y no se va a hacer un nuevo juicio. Faltan dos minutos para que vayas a telemundopr.com. Y me diga si favoreces que se declaren nulos los juicios en los que no hubo un veredicto unánime del jurado para que se celebren nuevamente. ¿Qué tú crees? ¿Sí o no? Bueno, el resultado es cuando regresemos. 1843 personas participaron en telemundopr.com y anda mal cara. Favorece que se llegaran nulos los juicios en los que no hubo un veredicto unánime del jurado para que se haga nuevamente. La gente que está de acuerdo en que se haga retroactivo y se haga nuevamente, 6%. No, 94% de casi 7.000 personas. Bueno, la semana que viene queremos traer de nuevo a la Secretaría de Justicia porque queremos hablar del otro ángulo, los casos que se pudieran estar fabricando con esta nueva ley. Que le preguntamos hoy, pero que hay que hablar mucho de eso. Por testigos que tienen un incentivo muy brutal para inventarse cualquier cosa. Pendiente gente, que eso es bien importante y hay que hablarlo también. Lo próximo TN Noticias. Buenas noches.